Mujer, ¿sabes que tu éxito es inevitable? Si tienes sueños para cumplir, si quieres llegar al siguiente nivel en tu vida, tus relaciones y tus finanzas, estás en el lugar correcto. Acompaño a miles de mujeres en más de 30 países a manifestar vidas extraordinarias. Mi nombre es Maite Isa, soy coach experta en manifestación y he creado un emprendimiento de 7 cifras partiendo de cero. Mi obsesión es darte todas las herramientas, la inspiración y la transformación que necesitas para crear una vida de abundancia ilimitada. ¿Estás lista? ¡Empezamos! Hello, amore, ¿cómo estás? Bienvenida a un episodio que te va a encantar. Hablamos de un tema que casi no hemos tocado en el podcast. ¿El amor al cuerpo? ¿El aceptar el cuerpo? ¿Mentalidad dieta? ¿Cómo afecta nuestras manifestaciones? Y antes de adentrarnos en esto, bienvenida de nuevo a tu éxito. Es inevitable, me hace inmensamente feliz estar contigo un día más. Y puedo aprovechar para agradecer a todas por fin, porque los últimos episodios de podcast los había grabado con antelación y no os pude decir la noticia increíble que ya has descubierto en Instagram, que la he comentado y también por mail. Pero en literalmente un día de preventa lo habéis hecho número uno de todas las ventas de libros de desarrollo personal y número dos de todas las ventas de todos los libros confundidos en Amazon. Lo que me parece absolutamente what the fuck. He flipado con vosotras y vuestro amor, vuestra confianza, que me estabais diciendo que lo comprabais por dos, tres, cuatro para regalar a todas las mujeres de vuestra vida. Y esto es un regalazo. Incluso la editorial me dijeron que de manera inédita estaban imprimiendo de emergencia miles de ejemplares más para poder hacer frente a todo este entusiasmo y todas estas ganas de leer lo que he escrito con todas las ganas y la esperanza y la confianza del mundo que podría cambiar la vida a cuantas más mujeres posible. Así que te quiero agradecer por hacer parte de este cambio planetario que estamos haciendo porque realmente yo veo la manifestación como una revolución desde la abundancia para más abundancia porque ya sabes lo que yo creo firmemente es que no se sana la escasez con más escasez y tenemos que tener este valor de ira por lo que queremos y estoy de verdad honrada de poder acompañarte en tu camino a manifestar más y más y más milagros en tu vida. Quería tomarme el tiempo de agradecer porque me parece un milagro y sobre todo un honor estar a tu lado. Entonces ahora que sale este podcast es 6 de junio por lo que es el primer podcast en el que el libro está oficialmente en venda. Es decir, no es preventa sino que ya está disponible. Lo que quiere decir también que habéis empezado a recibirlo en casa. Like, what the fuck? Quiero demasiado, demasiado saber todo lo que piensas al leerlo. Mándame capturas de pantalla. Etiquétame a Maite-Isa. Cuéntame tus mayores tomas de conciencia. Ya sabes que no hay nada que me fascina más como tus logros, tus tomas de conciencia, tu camino de manifestadora experta. Y para todas las que estáis en Barcelona o cerca, ya se viene y se acerca la firma y presentación del libro en Casa del Libro que es el 8 de junio a las 7. Pero ojo y cuidado, te tienes que apuntar al correo antes de venir porque hay un aforo de máximo 100 personas. Mi creencia es que cuando tú estás escuchando esta intro ya está completo porque lo he puesto en redes sociales también. Pero aún así, siempre hay gente que al final no puede ir y claro, pedimos responsabilidad como hay plazas limitadas que las personas que no puedan ir pues lo avisen para dejar la plaza a alguien que sí podrá estar. Entonces, si quieres apuntarte, puedes escribir a Y si ya está completo y estás en lista de espera, te llegará una respuesta automática y para saber dónde comprar el libro, evidentemente en todas las plataformas donde se venden libros, buscando Maite Isa o Tu Éxito es Inevitable. Y ahora, el episodio maravilloso de hoy. Estoy con mi alumna Jimena Enciso, que es una crack. Y este episodio es simplemente para todas las de vosotras, de nosotras, que un día han pensado que si no estoy delgada exactamente con el cuerpo que yo quiero, o más bien que la sociedad quiere que yo tenga, no puedo tener tanto éxito. Las que habéis tenido una tendencia a esconderos porque no os gustáis físicamente, las que habéis tenido tendencia a no sentiros merecedoras porque el número en la báscula no era el que querías, y también a las que tuvieron un proyecto que han dejado morir y por ese fracaso, entre comillas, no os estáis atreviendo a emprender ningún proyecto de nuevo. Verás que Jimena tiene sabiduría en barra y sobre todo que su historia te puede inspirar a crear la tuya. Así que disfrútalo un montón y nos vemos en el próximo episodio. ¡Jimena! ¡Bienvenida al podcast! Tu éxito es inevitable. ¿Cómo estás? Hola, Maite, muy bien, muy emocionada, feliz de estar contigo. De verdad que todo el honor es mío y me hace muchísima ilusión lo que decías justo antes de que entremos en esta entrevista, que para ti realmente era un propósito desde las primeras veces que escuchabas el podcast, ¿cierto? Sí, sí, sí. De hecho, al escuchar en los momentos más difíciles de mi vida escuchar a tantas alumnas cómo lograron transformar sus vidas, el simple hecho de yo imaginar que algún día pudiera ser parte de esa alumna en tu podcast era en ese momento inalcanzable. Y ahora estoy aquí. Es mágico. Como la vida nos sorprende, ¿verdad? O sea, me alegro demasiado que hayas manifestado algo que pensabas imposible y todo lo que has logrado me parece súper inspirador. Y a todas las que nos están escuchando, os vamos a presentar. Jimena, Jimena, ¿dónde estás? ¿Cómo te llamas? Ya lo sabemos, pero cuéntanos un poquito más de ti y lo que te empujó a querer aprender, a manifestar dinero, pero realmente abundancia en todas las áreas de tu vida. Sí, bueno, soy Jimena Enciso. Yo vivo, soy de México, en Durango, Durango. Lo que me llevó a... Bueno, en realidad lo que me trajo a todo este camino es una gran batalla que siempre he tenido en mi vida, que es el peso. Entonces, es maravilloso cómo funciona el universo. Por una situación tan desagradable en mi vida, fue la que me trajo y me jaló a conocerte y a transformar mi idea de vida, de abundancia, de lo que yo creía. A ver, espera, ¿cómo que el peso te llegó a la abundancia? Porque eso me da mucha curiosidad. Sí, sí, o sea, el peso, el sobrepeso y todo eso en mi mente. Ahorita me doy cuenta ya de todas las creencias limitantes que tenía. Es que yo creía que solamente siendo delgada podía tener éxito, podía ser abundante, podía tener relación de una pareja bonita. Entonces, me sentía como estancada. Hasta que no lograra ser delgada, no iba a poder tener nada. ¡Wow! Gracias por compartir esto, porque tantas de nosotras hemos estado o estamos en este camino de aceptación corporal. Y tal vez lo sabes, pero para mí ha sido lo primero que yo he hecho como coach, era trabajar esta autoestima corporal. Y el saber que tu historia de presión corporal te llevó a derrumbar una creencia que solo si soy delgada tengo éxito, me llena el corazón. Y creo que es un ejemplo maravilloso para tantas, tantas, tantas mujeres que ponemos nuestra vida en pausa hasta que la báscula nos dé permiso para ir a por lo que queremos. O sea, me parece fantástico. Entonces, a través de esta búsqueda, ¿era una búsqueda como para estar mejor contigo más allá del peso? ¿O ha sido casualidad que ayer encontraste en las redes algo de manifestación? De hecho, o sea, mi idea siempre nada más era toda mi energía estaba destinada nada más al peso. Entonces, me llegó en Facebook un congreso de Mujer Libre de Dietas y fue ahí donde te conocí. ¡Qué maravilla! Casualmente, de todas las panelistas que estaban, tú fuiste la que me hizo click. O sea, tuve click contigo y con la meditación que compartiste que regalaste en esa ocasión de autoestima y autoconfianza, me hizo llorar, me hizo todo, 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 todo. ¡Qué maravilla! ¡Es increíble! Me encanta como te guía la mente subconsciente y el universo porque tú crees que vas a ir ahí a algo donde, bueno, ya es verdad que en sí el congreso era libre de dietas, ya tenías la mentalidad de dejar las dietas, ¿no? Pero es como esta sorpresa que realmente yo no hablo ni siquiera, ¿no? De autoestima corporal más. Es como un tema completamente diferente que es el con el que conectaste y al final te ayudó también a estar trabajando este odio al cuerpo. Es que es maravilloso como la vida a veces te trae por otro camino para que al final regreses a lo que quieres o realmente llegues a lo que quieres que es estar bien contigo misma. O sea, peso o no peso, porque esto es lo de menos. Y has dicho algo tan importante, lo del espacio mental, ¿verdad? O sea, yo me acuerdo cuando tenía anorexia, cuando tenía todos esos complejos corporales, es que no había espacio en mi mente para mis sueños. O sea, es que no había espacio. Claro, entonces, ¿cómo sabemos que manifestamos en función de dónde ponemos la atención y la energía? Claro, lo que seguimos manifestando son más complejos y no los sueños que tenemos. O sea, ¿tenías una sensación o una experiencia similar en tu vida? Claro, sí, sí, totalmente. No podía, ahorita ya me doy cuenta cómo desde entonces uno sigue manifestando, pero lo que estamos pensando en ese momento era eso, todo tiraba en torno al peso. Entonces no podía, en mi mente no cabía otra posibilidad de yo poder tener éxito, de pensar siquiera en mis sueños, porque todo el día era nada más qué dieta voy a hacer, cómo voy a bajar tu peso, el que no tenga confianza. De hecho, por eso te digo, o sea, para mí era algo impensable, inalcanzable, el yo dejarme ver, así a través de Zoom ahorita, de Contigo. ¡Wow! Ese entonces en las entrevistas en vivo, era irreal, era no, 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 no tenía yo la confianza de hacerlo. ¡Wow! Y eso claramente se reflejaba en tus finanzas. ¡Claro! Totalmente. ¿Y cómo se reflejaba? Entonces tú decías que, bueno, a los 30 no tenías, ¿no?, el lugar donde querías en la sociedad, porque si tú te haces más pequeña, evidentemente tampoco es que vas a ni crear un proyecto, ni venderte, ¿no?, en los trabajos. O sea, es como que todo, todo es un freno. A nivel económico, que seguramente muchas se podrán identificar, ¿cómo eso te bloqueaba y qué era esa realidad que habías manifestado en torno a la economía? Sí, de hecho, este, yo ya tenía años atrás que yo quería ya sacar una línea para el cuidado de la piel y la saqué, pero no creía 100% en mí, entonces no le di lo suficientemente mi atención, mi cariño y se quedó ahí como parado. O sea, no tenía ventas, nadie le hacía caso, yo me sentía como igual. O sea, como que atraía mi vida situaciones que me reforzaban, y sí es cierto, que no iba a tener éxito porque no me sentía delgada, no me sentía lo suficientemente preparada, poderosa para poderlo hacer, y sí, justamente no vendí, fracasó, entonces otra vez recurrir a mis padres con su ayuda y cuál es ese círculo vicioso. Claro, en la que realmente tú querías ser independiente financieramente de tus padres, y has dicho algo tan importante que es, he tomado los pasos, ¿no? He tomado los pasos para sacar mi línea de productos para la piel, pero dentro, la mujer que era la que hacía la acción no era esa emprendedora exitosa, ¿no? Entonces, claro, la acción en sí no tiene ningún poder, es la persona que hace la acción la que le da todo el poder. Buenísimo, y eso, es que me parece tan bonito porque, claro, luego has vuelto a crear este proyecto con otros resultados, me parece tan bonito ver como tu intuición estaba en el lugar correcto desde el inicio, no era la idea, el problema, no era el cuidado de la piel, que muchas personas, y sé muchas que nos escuchan, de hecho, ayer teníamos una llamada con las alumnas, ayer en el momento que estamos grabando este podcast, ¿no? en el que sale, estábamos grabando, teniendo, ¿sabes? esa reunión semanal que tenemos con las alumnas de Eres un imán para el dinero, y una decía, claro, es que tengo emprendimientos que no han funcionado en el pasado, pero son los que me motivan, pero ¿cómo puedo saber que ahora, si vuelvo a empezar, me funcionarán? Y tú eres el ejemplo, claro, que el problema no es la temática, ni siquiera es la acción, el tema es quién es la mujer que está tomando la acción, entonces cuéntanos qué ha pasado luego con esta marca, qué resultados has manifestado, y luego daremos un paso atrás para que nos cuentes de la manera más práctica posible que pueda ayudar a otras, qué es el camino que has usado para liberarte desde dentro para afuera. Pues bueno, ahorita de esa marca de cremas, se llama Probe Línea en Cremas, ¿cómo, cómo? Se llama Probe Línea en Cremas, Probe Línea en Cremas, Probe Línea en Cremas, buenísimo. Sí, y este, bueno, logré manifestar 14 distribuidoras en diferentes ciudades de México. Es que esto me parece increíble, ¿verdad? Todavía no te lo crees, o sea, que la volviste a crear primero, y 14 distribuidoras, son muchas distribuidoras en México. Y además, una de ellas, bueno, ya después trabajando mi mentalidad, yo las visualizaba primero, que sean abiertas, que sean movidas, que tengan buena actitud, y casualmente, así van llegando, todas las que, las que son mis distribuidoras, y hay una en especial, que es súper fuerte, ella, tiene también este boutique, y todo, entonces, wow, no, no, es padrísimo, la verdad. Es increíble, y en tu forma de comunicar, porque seguramente, hay algo que ha cambiado en tu forma de comunicar para pasar de nadie está interesado, o de repente, tienes 14 distribuidoras, e incluso, comentaste que lograste manifestar exactamente la cantidad mensual que habías anotado en tu cuaderno de ejercicios, y ser independiente financieramente, ¿es verdad esto, cierto? Sí, sí, correcto, totalmente, sí. Es que me parece tremendo, o sea, de verdad, de pasar de, pues que la marca no da a ser independiente financieramente con tu negocio, con tu sueño, con distribuidoras en todo el país, o sea, con la cantidad que tú has escrito, me parece tan genial, y entonces, la comunicación, la Jimena, ¿qué ha cambiado? ¿Qué es diferente en ella? ¿Por qué has hecho estos cambios en tus resultados? Ay, pues lo más importante es el merecimiento. Encontré el amor propio y supe que merezco todo lo bueno, independientemente de cómo luce mi cuerpo, y fue ahí que llegó la magia en mí misma, o sea, yo soy la causalidad de que pase eso. Entonces, este, sí, sí es un trabajo interno, sí es un cambio de creencias, es encontrar ese merecimiento, y de verdad que todo lo demás va llegando poco a poco. Bueno, no poco a poco, día a día, y así sucede la magia. Claro, en tu caso no fue poco a poco, realmente fue una explosión. Sí, sí, sí. No es muy poco a poco en tu caso, y es genial lo que dices, yo tengo una pregunta porque la temática, además del cuerpo, es una que no hemos tocado en ninguna entrevista de alumna, y sé que toca a muchas mujeres y por eso estoy súper feliz de hacer esta entrevista contigo. ¿Ha habido un momento, un click, un algo en el que has decidido que ahora soy merecedora, sea como sea, luzca mi cuerpo? ¿Te acuerdas de ese momento o ha sido como más gradual? Si tuvieras que darle un consejo o compartir tu experiencia con alguien que está en este camino de la aceptación corporal, ¿qué le dirías? ¿Cómo empezar? ¿Qué hacía? Sí. A mí lo que me funcionó mucho es este, de los consejos que tú nos compartes, el, aunque al principio no lo creas al 100%, es como empezar a, como si fueras en una obra de teatro que tú te crees poderosa, que tú te crees segura. Igual me empecé como a cambiar el estilo de ropa y decir, bueno, hoy voy a, a, a fijarme más en lo que sí me gusta. No sé, por ejemplo, igual y es el cabello o tengo, puedo elegir ropa que me haga sentir cómoda, entonces hoy voy a salir segura de mí misma, si me salgan voy a sonreír porque también era el hecho de no querer verme, que no me vean, esconderme, entonces bueno, hoy voy a sonreír si pasa una persona, la voy a saludar, en lugar de que ella me salude, yo la voy a saludar. Entonces empecé así, día a día, con este, con esos objetivos pequeños, porque también sí, si me ponía objetivos muy pesados, pues no, no lo iba a lograr. Entonces me di cuenta que después ya empezaba a salir natural, ya natural de mí ya saludaba, me sentía más segura, de hecho mis conocidas, mis amigas, mi familia, me empezaba a decir qué me pasaba, que me veía distinta, a pesar de no haber bajado ni un solo kilo. Entonces, entonces cuando dice, entonces en realidad el ser delgada no te va a traer la seguridad, porque ya lo estoy sintiendo y aún sigo con sobrepeso. ¡Wow! ¡Me fascina! Ojalá todas las mujeres del mundo escuchen esto, la delgadez no te da las seguridades. ¿Cómo pensar que toda la gente delgada es súper segura de sí misma? Para nada. O sea, todo el mundo tiene complejos y no es algo que viene de fuera para adentro. Entonces, esto me encanta lo de los pequeños retos, que son cosas alcanzables, porque muchas veces creo que en el camino de la autoestima corporal hay esta presión de amar tu cuerpo y ya. Pero primero tenemos incluso que neutralizar el cuerpo, dejar de decir que lo tengo que amar. En realidad es neutro, es mi vehículo en el mundo y yo puedo sonreír y hablar y estar segura. Sea lo que sea, lo que piense acerca de mi cuerpo, que a veces este salto es inalcanzable cuando has pasado tu vida entera odiando tu cuerpo, de repente lo tienes que amar. Es como otra presión acerca del cuerpo. Y lo que me gusta mucho de lo que dices es que realmente le quitaste esta presión y te enfocaste más en tu ser, en tu carácter, en tu persona. Exacto. Sí, sí, sí. Sí. No, 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 sí, continúo. No te quiero cortar, porque siempre hablo mucho. Entonces, ok, esto es para el cuerpo. ¿Hay algo más que quieres decir sobre eso acerca de la autoestima corporal y cómo te ayudó? Porque luego, evidentemente, vamos a pasar a hablar de dinero también. Sí, sí. Pues, a grandes rasgos fue eso. Y después, el que ya no, el quitarle la presión al cuerpo, también eso como que se transforma y empieza a llegar y nueva información. Por ejemplo, ahorita manifesté una nutrióloga que se enfoca de distinta manera, de diferente manera. No es así como que enfocada en que peces, que bajes cada semana, esta empresa, la cantidad de comida, sino más como hacia el amor. O sea, como para buscar un cuerpo más sano, un habitar, como dices, este cuerpo en una manera del amor. Sí, no desde el exigimiento y de decir, tengo que ser delgado. Eso es lo que me interesa. Entonces, cambia, cambia también la visión y hasta eso se va transformando y va cambiando. Me encanta porque muchas veces me dicen, pero, de hecho, hoy vi en mi Instagram un mensaje que era, Maite, me encanta tu podcast, acabo de encontrarte. ¿Tienes algún podcast para bajar de peso? Y yo le decía, no, porque no es una temática en la que quiero poner foco. Tengo miles de podcasts para manifestar todos tus sueños, pero si el bajar a un cierto peso es tu foco principal, o sea, de verdad, hazte la pregunta si realmente es el sueño de tu alma, si realmente estás en la tierra para pesar un cierto peso y creo que no. Exacto, sí. Evidentemente, antes no podías tener ni distribuidoras ni independencia financiera, aunque tenías totalmente el potencial, siempre lo tuviste, solo que tu foco estaba en esconderte y si vas a tener una marca, lo último que quieres es esconderte y has logrado la independencia financiera, tus metas financieras que habías escrito en el cuaderno, que lo que me encanta, hablemos de dinero, ya que esto es dinero. ¿Cómo cambia tu relación con el dinero e incluso si quieres dar unos tips de manifestación para las emprendedoras que están empezando, tal vez las que habían fracasado entre comillas en un proyecto y que ahora por eso no se atreven de nuevo a lanzarse, porque sé que son muchas en la comunidad. Pues, también, ahorita recuerdo que yo tomé un curso una vez, tengo un hijo, entonces, para sus fiestas, yo quería decorar sus invitaciones, sus cajitas, todo eso, entonces, me metí a un curso para aprender a diseñar y casualmente, gracias a ese curso, ahorita yo diseño mis etiquetas, diseño las imágenes que subo, entonces, el como poder, el que nos entre es como que esa presión de que a fuerza tienes que, quien me va a diseñar, necesito mucho equipo de personas tras de mí para que me ayuden, porque si no, sola es mucho trabajo, entonces, como que es liberar, o sea, si a ti te gusta lo que haces, las cositas se van a ir dando y acomodando solas, en realidad, si no, no necesita uno hacer más, solamente se van a ir solucionando y llegando solas por ellas mismas. ¿Y cómo dejaste el miedo a emprender algo en el que ya habías, entre comillas, fracasado? ¿Qué te dio el valor de volver a crearlo? ¿Qué te dio y ahorita recuerdo también que llegó una persona a mi vida, una chica, que ella elaboraba mascarillas, nada más que era muy inconstante, o sea, me decía que iba a llegar y no llegaba, entonces, como que me entró otra vez esa emoción de decir, bueno, igual yo puedo diseñar las mascarillas sin necesidad de depender de ella, porque no viene, me queda mal, entonces, como que volvía a estudiar, volvía a ver las mascarillas, volvía a ver más productos y me volví esa chispa ahora de diferente manera, ahora segura de que iba a funcionar, segura de que estaba por el camino correcto y lo que cambió en mí fue el poner mi corazón en ello, y disfrutar. Entonces, eso fue el cambio. Claro, porque tu corazón ya estaba disponible, porque si tú te odias por dentro donde está el corazón, no hay, y realmente el corazón es el imán más potente de manifestación de nuestro cuerpo y claro, cuando él está colocado en el odio a nosotras mismas, pues no está en nuestros proyectos y me encanta lo que has dicho que te vino una persona con la que realmente no te gustaba trabajar y creo que eso es muy importante para todas las chicas que tal vez tengan un emprendimiento, incluso las que no, pero cualquier proyecto que quieras desarrollar y que a veces interpretan el hecho de que te venga alguien que no te gusta como trabaja, o que no te satisface y pensamos que esto o es una señal del universo de abandonar o es señal de que no estamos en el buen camino o lo vemos con mucha frustración y en tu caso es lo que te permitió volver a conectar con lo que, hombre, si ella lo hace así, yo puedo hacerlo mejor y lo voy a hacer y con la seguridad, tal vez incluso el ejemplo de esta persona te enseño cómo no querías hacerlo y cómo tú lo podías hacer mejor, ¿verdad? Y esto es genial porque a mí las experiencias así como entre comillas negativas son las que realmente me enseñaron ok, cómo quiero yo liderar mi comunidad, mi negocio, todas las enseñanzas que comparto y cómo no lo quiero hacer y a veces el cómo no lo quiero hacer es lo que más necesitamos para saber por qué aprendemos en la dualidad. Entonces, ahora regresando al dinero que al final hemos hablado poquísimo de dinero pero es que me pareció fascinante el tema el tema autoestima corporal el dinero ¿cuáles eran tus creencias acerca del dinero y cómo y cómo ¿qué otras creencias las cambiaste? Fíjate que en mi familia siempre mis papás han sido de la idea de para tener dinero hay que emprender que de un trabajo no puedes como generar mucha riqueza pero también descubrí que existía un miedo al tener demasiado como que te podían secuestrar podías atraer personas que eran abusar de ti que no sean leales entonces esas creencias sí las tenía muy arraigadas y también que eran por temporadas temporada alta si vendes pero temporada baja no entonces esas creencias son las que fui demoliendo y también el miedo a hacerlo sola siempre decía yo que necesitaba de mis padres para poder hacer wow claro conjuntamente con la creencia de que si no soy delgada no tendré éxito que esa es como toda esta bola de creencias y cuáles son tus nuevas creencias las nuevas creencias que crearon todas las manifestaciones que tuviste desde ese momento primero primero que el tener abundancia es seguridad esa creo que fue la más importante porque si si notaba yo que era mucho miedo el el que atrayeras personas que quieren te quieren secuestrar te quieren ¿cómo se dice la palabra transear? sí la gente conoce transear entonces cuando yo cambié esas creencias fue cuando ya empecé a ver cómo llegaba el dinero porque yo ya lo creía así ya lo sentía seguro y me daba permiso de tener abundancia me parece genial y ahora que estoy mirando tus notas me doy cuenta que las 14 ciudades en las que distribuyen tus productos fue en menos de un año o sea brutal brutal y te felicito mil veces más antes de cerrar este episodio que me ha parecido súper inspirador ¿hay algo que le quieras decir a todas las mujeres que nos están escuchando? que aprendan a disfrutar lo que hacen que no se enfoquen en el resultado cuando ustedes sueltan esa presión de cuánto y cuándo voy a conseguir lo que quiero que aprendan a disfrutar el proceso todo el proceso si bien puede ser malo bueno el disfrute es lo que trae la diferencia en tu vida y así sucede nada más que añadir de verdad muchísimas gracias Jimena por estar aquí conmigo y con la comunidad durante este gran episodio gracias a todas por juntaros con nosotras espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotras grabando y os veo en el próximo episodio un mega abrazo gracias gracias nos vemos bye muchísimas gracias por escuchar este episodio si te encantó lo que escuchaste y quieres más puedes descargar el audio de los tres pasos para manifestar todos tus sueños gratuitamente en mi página web maiteisa.com también si lo sientes déjame una reseña en iTunes y no te olvides de conectar conmigo en mi Instagram a maite guión bajo Isa nos vemos pronto recuerda tu éxito es inevitable y siempre estás en el buen camino y y y y y y